En otras noticias, los Texas Rangers están investigando una muerte de un reo en custodia que ocurrió en la cárcel del anexo McKinsey, estos en el condado Nueces, durante el fin de semana. El alguacil J.C. Hooper dice que un oficial correccional encontró al reo de 29 años en su celda a eso de las 6.20 del sábado fue transportado a Spawn Shoreline, al hospital Spawn Shoreline, donde fue declarado muerto poco tiempo después. El reo se había reservado, había sido encarcelado dos días antes con múltiples cargos. La oficina del alguacil del condado también está investigando este incidente. Y si está viajando cerca...